Vuelve a la Cámara Secreta con Olaf. Vamos. Dice Laura, necesito saberlo. ¿Estamos más cerca de resolver el misterio de mis brazos desaparecidos? Creo que sí. Merlin me ayudó a usar mi regadera para revelar un recuerdo cerca de la columna de las cumbres heladas. Vi al olvidado quitando el orbe de la columna. ¿El olvidado? ¿Pero era igual que tú? Sí, el olvidado tiene mi misma cara. Es una especie de fragmento mágico mío. Es una larga historia, no preguntes. Vamos a decirle lo que es. Oh, igual que yo soy parte de Elsa. Fascinante. Sí, supongo que es algo así. Pues cuando estábamos jugando al escondite pensé que el olvidado eras tú. Llevabas mucho tiempo desaparecida, pero aún estábamos en medio de un juego. Así que te seguí. Sí, bueno, seguí al olvidado para tocarte y que tú la llevaras. Y ya habías vuelto a la aldea. Y entonces vi que al olvidado se le había caído ese orbe brillante. Así que lo recogí y vine aquí para dejarlo en su sitio. ¿Y qué pasó después? No me acuerdo. Pero puedes usar tu regadera por aquí para averiguarlo. Ah, bueno. Usa tu regadera en las partículas de agua brillantes de la cámara secreta. A ver, ¿acá? Acá sí. Ahí está. A ver qué se forma. Let it go. Ay, soy yo con Olaf. Y con los brazos de Olaf en el orbe. ¿Ese era el orbe? Pero no es chiquitito el orbe. Dice, usa tu regadera en las partículas de agua brillante cerca del portal en la cámara secreta. Ahora sí. Hay que usarlas en esta, ¿no? A ver qué aparece. Soy yo tirando el orbe con los brazos de Olaf al portal. A ver si ahora podemos entrar al portal. Dice que hable con Olaf primero. Vamos a ver qué nos dice. ¿Has visto eso? Debí de interrumpir al olvidado mientras lanzaba algún tipo de hechizo mágico. Y el orbe hizo que la magia aquí se volviera loca. Debió de ser eso el destello que vi. Sí, entonces esta cámara debe de ser del olvidado. Y fue el olvidado quien te encerró aquí. Siento mucho lo que pasó, Olaf. Espero que hayas aprendido una lección sobre colarse en cámaras secretas. ¡Qué mala! No pasa nada. Sé que habrías querido que no sucediera. Después el olvidado recogió el orbe del suelo y lo lanzó a ese portal de ahí. Con mis brazos aún en él. Pero lo bueno es que ahora sabemos dónde está el orbe. Alguien con brazos puede estirarlos hacia el portal y recogerlos. Me ofrecería voluntario para hacerlo, pero yo no tengo brazos. Ese portal no deja de parpadear. Algo le pasa. No creo que sea seguro usarlo. Igual uno de estos libros dice cómo arreglarlo. Como no tengo brazos no podría pasar las páginas para leerlos. Pero los títulos son muy interesantes. Son sobre magia, lanzar hechizos, hacer que las cosas floten, cómo abrir portales. ¿Has dicho cómo abrir portales? Oh, ¿cómo abrir portales? Sí, y tenemos que abrir un portal. Supongo que tendré que encontrar ese libro. Y ahí nos sale la misión. Busca un libro sobre portales en la cámara. Secreta. Y acá hay uno, a ver. Vamos al inventario. Hechizos contra tus preocupaciones. No, este no sería. Vamos a dejarlo. A ver, ¿dónde hay otro? Acá hay muchos. Eh, acá hay otro recuerdo. Bueno, ahora lo hablo. Acá, este que dice, a ver. ¿Así que quieres abrir un portal oscuro? Y nos sale el loguito este de misión, ¿no? Pero antes voy a abrir este recuerdito. Ahora que ya tenemos el libro que precisamos. Y nos dice, habla con Olaf, ahora que ya lo agarramos. Y este recuerdo dice, intento entablar amistad con los habitantes de la aldea. Pero es como si hubiera un muro entre nosotros. Como si algo dentro de mí estuviera roto. Estoy toda mal. Estoy toda rota. Miren. Eh. Miren esto. Miren las paredes. Están todas como rayadas y con gemas y cosas. No sé. Bueno, vamos a ver qué dice Olaf. ¿Encontraste un libro? ¿Es el que necesitamos? Tendrás que leérmelo porque yo no puedo pasar las páginas. De acuerdo. Se titula, así que quieres abrir un portal oscuro. Que convenientemente específico. Parece que es exactamente lo que buscamos, Laura. Eso espero. ¿Tú crees? No se han roto la cabeza pensando el título. Eso espero. Estoy deseando oír qué dice. Este libro, así es como el olvidado, debió de aprender a abrir todos esos portales. Por eso han estado apareciendo por todas partes. ¿Vas a leer? Según esto, necesitamos algo llamado Prisma de Dreamlight para arreglar el portal. Hay un montón de cristales rotos en el suelo por allí. Seguro que el olvidado también lo intentó. Si los recoges y reemplazas los trozos rotos, igual podemos recuperar mis brazos. Ah, y el orbe, que no se nos olvide. Dice que necesitaremos vidrio y fragmento de la noche purificados. Pero cuando lo arregle, tengo que encontrar la manera de canalizar todos los colores del arco iris a través del prisma. ¿Cómo lo hago? Hay algunas gemas cerca del portal, pero no hay de todos los colores. Deben de faltar algunas. No te preocupes, Laura. Seguro que averiguas qué tienes que hacer. Por último, dice que tengo que susurrar uno de mis mayores miedos en el portal para sellar el hechizo. Supongo que debería empezar a pensar qué me da miedo. Pero por ahora empezaré haciendo el Prisma de Dreamlight. Bueno, ahora tenemos que conseguir de todo. Pero quiero ver... Ah, miren, acá están las tres gemas y supuestamente capaz que faltarían tres más, ¿no? Vamos a ver qué dice. En este pedestal descansa una gema roja sin brillo, un granate. A ver acá. En este pedestal descansa una gema azul sin brillo, una aguamarina. Y acá nos va a decir lo mismo, pero con la amarilla, un topacio. Así que habría que buscar las demás gemas de colores y colocarlas ahí. Pero ahora quiero ver bien la misión. ¿Qué nos dice? Consigue los siguientes objetos. Vidrio, 10 precisamos. Fragmento de la noche purificado, 5. Prisma roto de la cámara secreta, 3. Bien. Prisma roto de la cámara secreta. ¿Es esta la cámara secreta? Tiene que estar acá, ¿no? Ah, sí, miren, ahí brilla. Mira, agarré el libro que se llama Introducción a Maliciones y Maleficios. ¿Me lo quedó? Bueno, no, vamos a dejarlo porque preciso lugar. Y acá está, ahora sí. Ya me hice 1 de 3. Acá tenemos 2 de 3. Y, ay, acá hay otro libro. Por acá nomás. Entonces tiene que estar acá, mira. 3 de 3. Bien, tengo el prisma roto. Faltan las demás cosas. Bueno, me vine acá a mi tallercito a hacer vidrio. A ver qué era lo que precisaba. Bueno, aparentemente tengo todo. Y, bueno, vamos a hacer estos 5 que me deja hacer. Y ahora me dice que tengo 6 de 10. Y, además, necesito purificar los fragmentos de la noche que tengo que investigar cómo se hace. Bueno, ya busqué y, aparentemente, lo que precisamos son fragmentos de la noche y Dreamlight. Y acá en el tallercito, acá está en Poción y Encantamiento, dice Fragmento de la noche purificado. Y nos sale justamente Olaf, porque es el quien nos encargó de esta misión. Y acá nos muestra la cantidad que precisamos. Yo precisaba hacer 5. Así que ahí vamos a ponerle fabricar. Y ahí está, entonces, ¿no? 5 de 5. Bien, me falta entonces solo el vidrio. Bien, ya junté un poco de arena de la playa. Y ahora sí voy a hacer los 4 vidrios que me faltan. Ahí está. Y listo, dice, repara el prisma de Dreamlight en un puesto de fabricación. Nos dice ahora la misión, que ya tenemos todas las cosas. ¿Y dónde está? Acá estamos en un puesto. Acá, prisma de Dreamlight. Tenemos todo lo que precisamos fabricar. Listo, ya está pronto. Y ahora dice, coloca el prisma de Dreamlight en el pedestal de la cámara secreta. Vamos. Bueno, ya estoy en la cámara secreta. ¿Acá? Ah, sí. Acá, en este pedestal. Es transferir. Pensé que era llama cerca del portal. Pero no, fue acá. Dice, averigua qué gemas faltan en la cámara secreta y reemplázalas. Bueno, me traje las 3 gemas diferentes que tenía. Vamos a probar. Tengo esta que es turmalina. A ver si me deja colocarla. No, no me sirve. Ah, esta sí. Probé una violeta y me sirvió. Pero esta no. Pensé que sí, pero no. Vamos a probar con la verde. Ah, no. Verde ya tengo, ¿no? La roja. La negra. ¿Es en serio? ¿Ninguna de estas me servía? Solo la que coloqué allá. ¿Y cuál es entonces la que preciso? Vamos a seguir buscando. Bueno, acá me dejó ponerla verde. Así que es también como con alguna combinación, ¿no? No, ninguna de las que tengo sirve. Así que es otra gema que va a tener que conseguir por ahí picando. Bueno, vamos a probar con la naranja que es la que me faltó y fui a buscar recién a picar. Sí, era esta. Ahí está toda la combinación. Opa. Todas las gemas se combinan y van al fragmento este purificado. Y abre el portal. ¡Guau! Toda la magia. Eso. ¡Ay, sí! Dice, susurra uno de tus mayores miedos al portal parpadeante de la cámara secreta. A ver, ¿qué me sale? Para estabilizar este portal tengo que contarle uno de mis mayores miedos. Arañas, payasos, estar sola. Voy a poner arañas. Ahora ya no, pero siempre fueron las arañas de chica. Dice las arañas claramente. Con todas esas patas y ojos son asquerosas. Oye, le está pasando algo al portal. Creo que la magia está empezando a funcionar. No, no. No entres, no entres. Ah, no, no entró. Bueno, fue ella la que agarró el orbe y los brazos de Olaf. Dice, parece que el orbe está roto, pero al menos encontraste los brazos de Olaf. Devuelve los brazos a Olaf. A ver qué dice Olaf. Ahí, vamos a dárselo. Como que está roto. Entonces no me sirve, me voy a tener que arreglarlo. Los has encontrado. ¿Has encontrado mis brazos? Venid aquí, bracitos míos. A ver qué os coloque. A ver cómo quedó. Ahí está Olaf completo. Dice, oh, mucho mejor así. Ya estoy ramificado. ¿Y qué más? ¿Lo pillas? Porque mis brazos son ramas. Es hilarante. No lo entiendo. Deberías abrazar la idea de pensar bromas mejores. Supuse que te haría gracia. No solo encontré tus brazos. También encontré el orbe. Solo hay un problema. Parece que está roto. Oh, no. ¿Qué le pasa? La luz de su interior se ha apagado. La magia ha desaparecido. Creo que esto no va a ser suficiente para arreglar la columna y detener la tormenta de nieve. Oh, lo siento, Laura. Ojalá supiera cómo solucionarlo. Puedo solucionarlo. Tengo que solucionarlo. Tiene que haber alguna manera. Es imposible. Estamos perdidos. Dice, solo tengo que descifrar el misterio. Ay, me lo salté rápido. Bueno, después lo pauso y lo leo. No sé cómo arreglar el orbe, pero sé algo que puede mejorar las cosas. Un abrazo calentito. Y ahora que vuelvo a tener brazos, te lo puedo dar. ¡Aaah! ¡Qué cute! ¡Eh! Olaf se puso como brillante. Ahora es un niño real. No, es rapincho. Bueno, creo que ahora es nuestro amigo. Gracias, Olaf. Ahora me siento mucho mejor. Aún me siento fatal, pero te agradezco la intención. Sí, los abrazos calentitos son lo más. Espera un momento. El orbe empezó a brillar cuando me abrazaste. Merlin dijo que no sabía qué virtud alimentaba la columna de las cumbres heladas. Pero ahora sé cuál es. Debe de ser los abrazos calentitos. Casi, pero no exactamente. Es el amor, Olaf. Un sencillo acto de amor arregló el orbe. Oh, entonces supongo que sí que sabía cómo arreglar el orbe. ¿Esto significa que lo hemos solucionado todo? Casi, pero no del todo. Aún tengo que poner este orbe en la columna. ¡Vamos! Bueno, ahí quedó el orbe arreglado que me dio Olaf. Y dice colocar el orbe en la columna de las cumbres heladas que está por acá nomás. Así que vamos ya mismo a colocarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí vamos a colocarlo. Cuando hacemos la magia esta automática del olvido que se fue, se dispersó, se fue toda la magia oscura. ¡Eh! ¡Paró la tormenta de nieve! Dice habla con Olaf en la cámara secreta. Vamos. ¿Dónde estaba? Ahí atrás. Claro, ahora se ve clarito. Y me repartía que a veces quería entrar a la cámara. Ahora sí. Con esto creo que lo completamos, ¿no? Sí, ya está el cheque ahí arriba de Olaf. Vaya, Laura, encontraste lo que me faltaba y detuviste la tormenta de nieve. Tienes un gran talento, pero aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo? ¿Qué era esa cámara secreta? ¿Qué hacía allí el olvidado? No te preocupes, Laura. Sé que lo solucionarás. Eres prácticamente la solucionadora oficial de la aldea. Y yo estaré aquí si necesitas abrazos calentitos o palabras sabias de un muñeco de nieve muy maduro para su edad. Pero por ahora voy a ir a ver qué ha cambiado en la aldea mientras yo ganaba al escondite. Creo que te va a encantar, Olaf. Hay muchos datos interesantes nuevos que puedes aprender. Hay un montón de nuevos vecinos de los que te puedes hacer amigo. Hay un montón de animalitos con los que puedes jugar. Eso es maravilloso. Pero espero que les gusten juegos que no consistan en esconder la nariz de Olaf. La acabo de recuperar y me gustaría conservarla por un tiempo. Gracias por encontrarme, Laura. Eres la mejor buscadora para el juego del escondite. Ah, y otra cosa. ¡Tú la llevas! ¡Olaf nivel 2! Ya somos amigos y me dio algo. ¡Uuuh! Una bola de nieve. ¿Qué? ¿Capaz que es un estampado? Puede ser. Y vamos a ponerle un rol a Olaf. ¿Qué va a hacer Olaf con nosotros? ¿Va a recolectar? Bueno, sí. Podría ser cosechar y frutas. Sí, vamos a ponerlo a recolectar. Continuar. Listo. La gran tormenta de nieve completada. ¡Uy! ¿Qué misión tan larga? Bueno, creo que fue tan largo que vamos a tener que hacer este video en dos partes. Pero bueno, la cosa es que lo completamos y les dejo esta como guía, ¿no? De cómo se soluciona y cómo se completa esta misión. Y cómo conseguir a Olaf, que está acá, ya nuestro amigo. Incluso ahora me sale para hablar. O sea, me va a dar alguna otra misión. Vamos a ver qué dice. Hola. Hola, Laura. Iba a ir a buscarte. Estoy muy contento de estar de vuelta en la aldea. Pero no sé por qué hay algo que no encaja. Es como que falta algo, pero no sé el qué. Tú que eres vieja y lo sabes todo. ¿Puedes ayudarme a averiguar qué es? Intentaré ayudarte. Cuéntame más. Ahora mismo estoy ocupada. Dice, este lugar solía estar lleno de alegría y amistad y abrazos calentitos. Pero algunos de los habitantes de la aldea no parecen nada felices. Como el león gruñón y la señora que está siempre mirándose en el espejo. El león gruñón y la señora que está siempre mirándose en el espejo. Ah, debes de referirte a Ascar y a Madre Gotel. No puedes hacer que todo el mundo sea feliz. ¿Qué has intentado para hacerles felices? Les sacaremos una sonrisa. No te preocupes. Estarán sedientos de poder. Si ellos fueran felices, muchos otros vecinos de la aldea no lo serían. ¿Estás diciendo que algunas concepciones sobre la felicidad son incompatibles con otras? ¿Y que maximizar la felicidad de todo el mundo es prácticamente imposible? Uh, ese es un pensamiento muy de adultos. Vamos a simplificarlo. ¿Qué has probado hasta ahora para hacer felices a Ascar y a Madre Gotel? Intenté darle a Ascar un abrazo calentito. Pero mi nieve se le metió en el pelaje y no le gustó. Después probé a contarle cosas curiosas a Madre Gotel. ¿Cómo qué? Le conté que el humano medio inspira y expira 22.000 veces al día. No parecía impresionada. Podemos probar a darles regalos. Eso siempre alegra a la gente. Oh, qué gran idea. Tienes la sabiduría innata que da la madurez. Y sé exactamente qué darles. Empezaremos con unas flores. Unas bromelias rojas, pastifloras azules y pastifloras blancas harán un ramo precioso. Y por supuesto necesitaremos salmón. ¿Salmón? ¿Por qué? Confía en mi Laura. Va a ser un regalo estupendo. ¿Por qué no vas a buscarlo todo mientras yo pienso qué escribir en las tarjetas? O sea, querido Scar, siguiente, querida Madre Gotel. No, a mi estimada vecina. Un lugar de alegría es la misión y nos pide conseguir tres salmón, cuatro bromelia roja, cuatro pastiflora blanca y una pastiflora azul. Todo esto es lo que pide, así que esta parte la voy a dejar para conseguir fuera de cámara. Así después vengo ya con el resultado, con la misión completa y les muestro cómo continúa. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este video. Lo más seguro es que lo separen dos o tres partes. Voy a intentar que sean dos, así tampoco son tantas partes. Y lo voy subiendo al canal para que ustedes puedan ver cómo conseguir a Olaf ya mismo con esta última actualización de Disney Dreamlight Valley. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!